Camina y Ben Camila decía que su mamá le pegaba Porque ella estaba en la hamaca Bailando la rumba en tela Camina y Ben para la Loma Camina y Ben Camina y Ben para la Loma Camina y Ben El son tiene su dulzura Con su ritmo cabecioso La forma que yo le canto Pa' que lo bailen saboroso Camina y Ben para la Loma Camina y Ben Camina y Ben para la Loma Camina y Ben A las babitas de ahora Les gusta bailar lo bien Oigan el ritmo sabroso Sabroso para gozar Camina y Ben para la Loma Camina y Ben Camina y Ben para la Loma Camina y Ben Camina y Ben para la Loma Camina y Ben Camina y Ben para la Loma Camina y Ben Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven para la loma, camina y ven Gracias.